Yo fui el que dije que las mismas partes que ponían a los sectores discriminadores después se casaron con un tipo, ¿no? Fue una ironía que usé al respecto de... Precisamente yo señalaba la corrupción de algunos personajes, ¿no? Pero bueno, está bien, en fin. Están ahí, dentro de la misma cuestión, siguen con la misma cuestión, ¿no?